Vendría muy muy difícil y aquí ha venido muy poca gente rápida, con lo cual, como digo, el propio Alan Davis, si consiguiera ganar esas plazas, pues es un hombre que podría tener sus opciones. Garmin, primero en la clasificación por equipos, poniendo cuatro corredores aquí delante. Su hombre mejor clasificado, Tom Danielson, séptimo, a 1'32 del líder. Arrancando ahí un hombre de Rabobán por la derecha o simplemente ganando posiciones, ganando posiciones, para situarse bien. Vamos a ver si, por ejemplo, un hombre como Luis León Sánchez se encontrara bien y con un ataque un poquito lejano pudiera intentar sorprender al pelotón. De momento Garmin haciendo. Tres kilómetros para el final. A punto de llegar a ese tramo de ascenso que prácticamente coronan a dos de meta y que podría ser un buen punto para que algún corredor potente como el propio Luis León Sánchez u otros lo intentaran. Pues este es un punto importante de la carrera. Creo que era Steve Moravito el que ha sufrido ese pinchazo. Pero como es dentro de los kilómetros de protección finales de los tres últimos, le darán el mismo tiempo del grupo en el que iba, de este grupo cabecero. Ahí está efectivamente Moravito levantando el brazo para indicarle a los comisarios ese pinchazo y para que desde el coche de radio vuelta avisen de esa circunstancia. Sigue Garmin. Es primero en la clasificación por equipos, pero aquí no está pensando en eso. Vamos a ver con qué intención. Tres hombres de Lampre también ahí. Muy atentos. Iván Dembroek. El primero tras los cuatro del equipo Garmin. Garmin que lleva cuatro triunfos. Dos con Michel Kreder. Uno con David Zabriskie. En contra de Locke, por supuesto. Y el último de Sepp Van Marke ganando la Unlockhead Newsblood. La antigua Head Volk. Esa es una pancarta del anterior paso por este circuito. No, no, no. Meta un kilómetro. Aquí vemos a Sandy Kasar. Este no va a meterse en la pelea. Rotonda. Garmin que sigue marcando ese ritmo en bloque. Girando para atrás. Y a ver cómo le sale esta jugada a Garmin. Van a cruzar por debajo de la autopista a la vez que giran a la izquierda y van a desembocar en esos 500 metros finales. Atención a Saúl Sollazón que ya ha colocado ahí a dos hombres. Al vencedor de ayer, Julien Simón. Y en buena lógica, Fabrice Yandesbos. Sería su lanzador. Mucho pescado por vender. Ahí remontando posiciones un corredor de caja rural. Y aquí, ayudantes para lanzar. Poco va a haber. Albacini. Ahí lo ven. Atentísimo. El líder en las primeras plazas. No quiere sorpresas. Y vamos a ver si le quedan arrestos y fuerzas para luchar por el triunfo de etapa. Es un hombre muy rápido Albacini. No para pelear con sprinters, pero sí que es rápido. Y además va a recibir ahí la ayuda de dos compañeros. No, esa no era la pancarta del último kilómetro. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Me parecía a mí que no tenía el triángulo colgando. Más movimiento. Corredores que no aguantan el ritmo y se descuelgan. Ataca un corredor de Euskaltel-Euskadi. A dos kilómetros para el final. El ataque del corredor de Euskaltel-Euskadi. Yo creo que es Samuel. En este tramo de ascenso. Como decía, era el punto a priori ideal para probarlo. Dos kilómetros meta. Este pequeñito tramo de ascenso cuando ha atacado Samuel Sánchez. Y ahora esto que se ha descontrolado. Y si les dejan coger alguna ventaja va a quedar muy poco para la línea de meta. Bueno, pues no sabemos si está por delante Samuel o lo han atrapado. Ya se deja caer también Francis de Grefg. Un kilómetro. Ahí sigue el corredor. Samuel Sánchez que puede haber hecho una grandísima jugada. Giro a la izquierda. Él traza como nadie. Aquí va a arañar unas centésimas. Lo lleva probando. Tres días. Vamos a ver si esta es la buena. Aunque se le va a hacer larguísimo. Este último kilómetro. Ahí cruzando bajo la autopista. Giro a la izquierda y 500 metros para desembocar en la línea de meta. Vamos a ver si tiene suficiente o no. Tiene que darlo todo Samu Sánchez. Euskaltel puede estrenar el casillero de victorias. Lo va a conseguir. Lo va a conseguir Samuel Sánchez. Yo creo que lo va a conseguir aunque a veces esta toma lejana pueda engañar. Se le van a hacer agónicos. Busca la rueda de la moto. Vamos a ver si tiene suficiente Samuel Sánchez. El pelotón que sigue calculando. Quedan todavía unos metros. Vamos, Abu. Como le animábamos. En los Juegos Olímpicos va a ganar, va a ganar, va a ganar. Triunfo para Samuel Sánchez. Cuatro horas, cuatro minutos. Ganando precisamente por delante de Alan Davis. Tercero el vencedor en la jornada de ayer. Julián Simón. Cuarto Juanjo Aedo. Quinto Damiano Cúnego. Sexto Francesco Gabbazzi. Que era la apuesta a priori aquí del equipo del equipo italiano. Pero la victoria para Samuel Sánchez. Qué listo. Cómo ha sabido. Cómo ha olido en el paso anterior a dos kilómetros de la línea de meta. Con esa pequeña ascensión a dos de meta. Con ese giro a la izquierda que podría ser un buen sitio para demarrar. Llevaba probándolo triunfletar y ahora Samuel Sánchez en esta penúltima etapa la que a priori parecía más predestinada a una llegada masiva al sprint. El que ha sorprendido a todo el grupo. Ha tenido que pelearlo pero es muy veterano. Ya pasa de la treintena. Sabe calcular muy bien los esfuerzos, las distancias y ha podido así de esa manera explotar de júbilo y después de cuatro horas cinco minutos sobre la bicicleta cantar triunfo, cantar victoria con dos segundos de ventaja sobre el sprinter australiano del equipo del mismo país. El Green Edge un Green Edge que está muy cerquita a sólo 120 kilómetros de llevarse esta vuelta a Cataluña con Michael Albacini un Michael Albacini que ha demostrado ser sólido. Podía ver las pasado Canutas en la etapa reina que al final se anuló y a partir de ahí se le ha hecho todo bastante más fácil porque ha habido demasiados intereses confluyendo que al final han acabado beneficiando Albacini que sigue manteniendo esa primera esa primera plaza en la general con el minuto treinta y dos segundos de ventaja sobre Jürgen van den Broek aunque ahora el segundo perdón el segundo en la general es Samuel Sánchez con esos dos segundos que le ha cogido al pelotón queda justo Samuel Sánchez a un minuto y medio de Michael Albacini de la cuarta a la segunda plaza con lo cual Samuel Sánchez que puede acabar en el podio de esta vuelta clasificación de la etapa Samu Sánchez primero a dos segundos Alan Davis los mismos que Julián Simón Juan Juan Joaedo Cúnego sexto Francesco Gabazzi el corredor italiano del equipo Astana después Sabatini Daniel Martin Davide Apollonio el corredor italiano el corredor italiano